Muy buenas noches, quiero agradecer la puntuada asistencia de todos los participantes. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de nuestro curso anual de cardiología, lo que todos debemos saber. Hoy tenemos dos temas muy interesantes, el primero es enfocado en valvulopatías a cargo del doctor José Eduardo Zitelli, que sabemos que es un tema apasionante para él y que nos va a actualizar. Y el segundo es enfermedad coronaria con un enfoque quirúrgico a cargo del doctor Víctor Rafael Buccelli. Dentro de ocho días vamos a tener el simposio de MitraClip y vamos a iniciar a las siete de la noche. Las dos últimas sesiones, las que nos quedan pendientes, que son el miércoles 22 y el miércoles 29, iniciamos a las siete de la noche porque son varias conferencias. Bueno, entonces, le voy a dar paso al doctor Zitelli con la primera conferencia. Recuerden que preguntas, comentarios los podemos hacer a lo largo de la sesión o al final, como prefiera, en el ícono de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Doctor Zitelli. Buenas noches. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Se ve perfecto. Bueno. Gracias por la invitación, doctor Carlos Ramírez y además a los organizadores del evento. Enfermedad valvular, pues es un nombre como muy ambicioso para 30 minutos, de manera que vamos a enfocarnos en la válvula mitral y aórtica especialmente y con algunos aspectos puntuales. Primero, como para entrar en contexto, unos aspectos epidemiológicos breves, posteriormente conceptos generales que tienen que ver con el proceso de enfermedad en la historia natural, especialmente, y la intervención que debe hacerse de manera pertinente y oportuna y posteriormente discutir aspectos específicos con la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral, especialmente basados en las dos guías que nos rigen hoy en día, y es las guías europeas recientemente publicadas en las guías de la Sociedad Americana de Carderoidia. Hablar de prevalencia de enfermedad valvular en las poblaciones, pues ha sido algo demasiado difícil porque la mayoría de registros están relacionados con sesgos de selección, es decir, la población que consulta o porque es referida por algún hallazgo que sugiere tener la enfermedad valvular. Hay un estudio poblacional ya viejo de Estados Unidos que lo citan a pesar de tener una población pequeña, pero se cita porque es el único que tiene una evaluación sistematizada con ecocardiografía en pacientes no seleccionados, y de ahí derivan tasas muy mencionadas en la literatura de 2.5% como una prevalencia de cardiopatía valvular en nuestra población, siendo más frecuente la insuficiencia mitral para ellos, y que por supuesto con la edad hay un vertiginoso aumento de la prevalencia, especialmente en lo que tiene que ver con valvulopatía mitral y aórtica. Otro dato interesante de todas las cirugías cardíacas son relacionadas con valvulopatías alrededor del 20%. Obviamente esto depende de las poblaciones analizadas. Las poblaciones europeas y americanas tendrían una población más longeva, una población de mayor edad y probablemente tengan tasas más altas de intervenciones quirúrgicas como biopatía. En el registro europeo nos muestran la distribución de la enfermedad valvular, en este caso la enfermedad valvular nativa representa el 70% de los casos. Aquí en este la estenosis aórtica es algo mayor que la insuficiencia mitral, y nuevamente pues su relación con los grupos de edades más tardíos, mayor prevalencia de estenosis aórtica e insuficiencia mitral. Pasemos a los conceptos generales. Aquí voy a tenerme un poquito para entender que el proceso de enfermedad valvular es un proceso patológico continuo de varios años de evolución, que inicia con un corazón completamente sano, con una fracción de lesión normal, con diámetros y volúmenes normales, con tensión en la pared completamente normal, toda una hemodinamia perfecta, que podría tener una condición de riesgo para sufrir de enfermedad valvular, y que cuando comienza ya el proceso de lesión, lentamente va de un proceso leve a algo severo, y que puede permanecer aún siendo la lesión severa asintomático, y que en este punto podría tener todavía algún muy leve o nulo impacto cardíaco, pero que al final si no hay una intervención pertinente y oportuna, quedaríamos a este lado derecho de la diapositiva, con un ventrículo dilatado, con tensiones muy altas, dañando miocardio, con una respuesta neuromoral ya no adaptativa, sino dañina, con diámetros y volúmenes aumentados, fracciones de edición muy bajas, con una contactilidad, es decir, un estado terminal, nos obligaría entonces a entrarlo a lista de trasplantes si aplica. La idea es detectar al paciente en un proceso previo a este desenlace final. Y en esa tarea está la evaluación clínica, completamente importante, sobre todo en la parte de atención primaria, en los centros periféricos, donde se debe identificar los factores de riesgo, la historia familiar, la comorbilidad que tiene el paciente, explorar los síntomas, porque ya veremos más adelante cómo la presencia de síntomas es un marcador muy importante para definir que la sobrevida libre de eventos va en descenso vertiginoso. Y algo muy importante, y hoy lo verificaba, atendimos un paciente joven de 42 años con una solicitud para un ecocadurama totalmente asintomático, hace deporte importante, pero el paciente fue remitido porque el médico de salud ocupacional de la empresa, al examinarlo, encontró un soplo. El soplo correspondía en el ecocadurama a una insuficiencia aórtica severa, a una estenosis aórtica moderada por una aorta bivalva, y gracias a este médico por haber escuchado un soplo, podemos identificar a un paciente y definir exactamente en qué momento podemos intervenirlo para evitar un desenlace final, como hemos comentado. Entonces, en el examen físico hay que seguir promocionando, hay que escultar los pacientes a pesar de que la gente consulte por una uña encarnada o que tenga una exploración para examen médico ocupacional con esta premisa, premisa que tiene que ver con un soplo escuchado, siempre un soplo estudiado. En la evaluación de este paciente, además de la clínica, pues tenemos las herramientas diagnósticas. Y el principal protagonista en la primera aproximación, pues es la ecocariografía. La ecocariografía transtorácica en la mayor medida, transesofágica, ecocariogramas de estrés con ejercicio o farmacológicas, o ecocariogramas de más alta tecnología como la evaluación de la deformación miocárdica o la ecocariografía 3D. Es a veces necesario hacer pruebas de ejercicio para objetivizar si el paciente realmente está en este continuo ya rayando con los síntomas que de pronto está pseudo asintomático. Pero tenemos herramientas más complejas como el TAC y la resonancia magnética nuclear, especialmente la resonancia magnética nuclear por su exactitud en la determinación de volúmenes ventriculares y volúmenes regurgitantes. Pero también nos da información sobre el estado propio de miocardio, la afectación que está teniendo por la enfermedad valvular por el grado de fibrosis que tuviese. La escanografía está apoyándonos en los procesos que tienen que ver con la verificación del calcio, la cuantificación del calcio en la válvula órtica como veremos y en detalles anatomopatrólicos más exactos para las intervenciones percutáneas que hablaremos y hablarán más adelante por ejemplo en en simposia mitraquina. Todas estas herramientas entonces nos van a ayudar a definir la severidad de la biopatía, la etiología, el mecanismo muy, muy importante es definir cuál es el mecanismo que produce la disfunción valvular porque tiene relación con tomar decisiones relacionadas con un reemplazo o con la reparabilidad que tiene la válvula. Igualmente esos detalles anatomopatrólicos que van a apoyar esa decisión de reparabilidad indudablemente el impacto hemodinámico medido especialmente en diámetros fracción de edición y algunos otros elementos variables que vamos a discutir y definitivamente los acompañantes que no que no faltan acompañantes que tienen que ver con la ortopatía con enfermedad valvular multivalvular o con enfermedad coronaria. después de esta información que se recoge de la evolución clínica y de los procedimientos y herramientas de imágenes y procedimientos diagnósticos pues tienen que ser discutidos en un equipo multidisciplinario algo que en el que hacen énfasis las dos guías las diferentes sociedades de conformar un half team que tienen que ver con un grupo multidisciplinario cirujanos cardiovasculares anestético entonces estamos en a ver llegamos a al punto en que la evaluación clínica y toda la información recolectada por los procedimientos diagnósticos que hemos aplicado deben ser discutidos en un half team es decir un grupo multidisciplinario que implique todas las ramas de la cardiología pero además otras especialidades como neumología infectología nefrología que de alguna manera tienen que ver con algunas decisiones en particular la decisión gira en torno especialmente a la intervención pertinente y oportuna una intervención que en la mayoría de los casos es relativamente fácil habrá necesidad de intervención en un paciente que tiene una enfermedad valvular severa porque tiene síntomas o porque el paciente aunque no tenga síntomas tiene alguna evidencia de un impacto cardíaco que especialmente está medido o anclado sobre el análisis de fracción de edición que va disminuyendo y los diámetros que van aumentando que se traduce en un impacto cardíaco por debajo de este por encima de ese impacto cardíaco va a haber un desenlace progresivamente de mal pronóstico con una sobrevida libre de eventos progresivamente más baja sin embargo habrán otros parámetros que pueden ayudar además de la fracción de edición y ciertos diámetros que se miden en cada una de las enfermedades valvulares de las nuevas tecnologías por ejemplo el strain global longitudinal evaluar la fibrosis miocárdica evaluar el nivel de calcio que tenga la válvula especialmente la válvula órtica y algunas biomarcadoras pero especialmente el péptido natriolético son digamos unos subrogados para evaluar que hay un impacto cardíaco muy importante y que llegó el momento de hacer la intervención hay una categoría muy importante que es el paciente o el grupo de pacientes que aparentemente no tiene síntomas y que tiene todavía un impacto cardíaco muy leve que no es suficiente para pasar los umbrales de tomar la decisión de una intervención y es el paciente pseudo asintomático paciente que no tiene muy buena actividad física recuerde que gran parte de estos pacientes son de mayor edad y pueden no tener esa actividad física tienen ciertas otras limitaciones por otros procesos patológicos y el paciente dice no tener síntomas y hay que desenmascararlo y ahí es cuando utilizamos las pruebas de estrés en las guías americanas se sigue presentando estas cuatro categorías que simplemente son como la analogía que se planteó por primera vez en falla cardíaca hace más de 10 años y eso se trasladó a la biopatía teniendo cuatro categorías la categoría A es el paciente que tiene la condición de sufrir el riesgo de sufrir enfermedad valvular la categoría B el paciente que ya tiene la lesión valvular pero todavía es leve o moderada y obviamente es asintomático y no tiene un impacto cardíaco en la categoría C el paciente que ya tiene la condición severa valvular que es asintomático y dos subgrupos el que está asintomático pero no tiene un impacto cardíaco y el que es asintomático pero tiene evidencia de un impacto cardíaco que sería el C2 en la categoría D ya es el paciente con la homopatía severa pero sintomático y por supuesto tiene un impacto cardíaco estas categorías las ha planteado la sociedad americana me parece muy interesante seguir con este planteamiento las guías europeas no toman este enfoque de manera pues tan directa y específica como lo hace la sociedad americana esto señalado en rojo pues corresponde a los grupos de pacientes que deben ser intervenidos cuanto antes puesto que su pronóstico es desfavorable de no hacerlo este es un cuadro para estar pensando cuál es la mortalidad intraoperatoria de estos pacientes y pensar que cuando se mezclan procedimientos un reemplazo de la válvula con enfermedad coronaria o un reemplazo de varias válvulas las mortalidades se incrementan considerablemente y por ello hay que definir con exactitud con los procedimientos diagnósticos si vale la pena cambiar una válvula más o no que esas son las discusiones que normalmente tenemos con el doctor Boucher hablemos de algo ya específico la insuficiencia aórtica la etiología de la insuficiencia aórtica en los pacientes en los países desarrollados sigue siendo la degenerativa como la más importante en los países en su desarrollo la reumática sigue siendo todavía importante pero hay un componente bien importante que representa casi que el 50% de las discusiones aórticas que son las secundarias aortopatías las que tienen que ver con dilatación de la aorta por un síndrome de Marfan por simplemente hipertensión arterial por algo genético no relacionado con Marfan o por la válvula bicúspide que muy frecuentemente se asocia a aorta claramente sabemos que la sobrevida libre de reemplazo valvular va siendo cada vez más baja en la medida que aumenta la severidad de la insuficiencia al punto de que al cabo de 5 años cuando hay una insuficiencia aórtica severa más del 60% de los pacientes ya tienen un reemplazo la aparición de síntomas el deterioro de la clase funcional determina una caída vertiginosa de la sobrevida de ahí la importancia de en la oración clínica tratar de definir si hay o no síntomas o desenmascararlos con las pruebas de ejercicio siguiendo con las categorías A, B y C y D insuficiencia aórtica esta sería la categoría donde el paciente tiene el riesgo de hacer una enfermedad valvular aórtica en este caso insuficiencia porque tiene una bola bicúspide porque se le ve algo de esclerosis en la válvula o porque tiene alguna enfermedad reumática incipiente o historia de enfermedad reumática o tiene una enfermedad en la aorta creciendo en la categoría B y el proceso ya está instaurado y bien digamos entonces el paciente con una insuficiencia aórtica leve o una insuficiencia aórtica moderada todavía no hay un impacto cardíaco importante y viene este grupo C y D donde son los pacientes con insuficiencia aórtica severa y esa insuficiencia aórtica severa estará definida básicamente por variables ecocatográficas las más sencillas como tener un más más del 65% o igual del ancho del jet comparado con el tracto de salida poco lo usamos es es inconsistente porque a veces hay un chorro en regadera que no hace fácil y además podría sobreestimar jugamos mucho con la vena con tracta con el flujo lo diastólico debe calcularse los volúmenes recubritantes un héroe de más de 0.3 cm2 volúmenes recubritantes de más de 60 o iguales a 60 o la fracción recubritante de mayor o igual a 50% y eso definiría entonces un grado severo de insuficiencia aórtica este grupo C no tiene un impacto a nivel cardíaco o sea las fracciones de edición son normales los diámetros están por debajo de 50 milímetros en el C1 pero en el C2 ya comienza a haber un deterioro de la fracción de edición en estas guías americanas lo definen con el límite de fracción de edición de 55% y en el diámetro un límite de más de 50 milímetros o indexado a mayor de 25 milímetros por metro cuadrado este diámetro indexado cobra importancia para nosotros que es una población la población nuestra es una población pequeña donde de pronto la superficie corporal es importante tenerla en cuenta para tomar las decisiones basadas en diámetros si el paciente no tiene síntomas aparentemente bueno hay que estar muy seguro de que es así y por eso se sugiere que se utilicen las pruebas de ejercicio cuando no hay una certeza de ello el paciente con insulencia órtica severa sintomático serán los mismos parámetros de definición de severidad y estos pacientes muy frecuentemente ya tienen un impacto cardíaco aunque pudieran no tener la fracción de edición deprimida aún todavía podrían no tener los diámetros por encima de 50 milímetros de fin de sístole pero si tiene síntomas y estamos seguros que los síntomas son por insuficiencia órtica es un paciente que debe ir a intervención por encima de los parámetros de impacto cardíaco que administra en las guías europeas además de la evaluación de severidad e insuficiencia órtica las variables que hemos dicho se menciona aún el tiempo de mi presión menor de 200 y definir el flujo lodiastólico al final qué velocidad pico tiene en la aorta descendente este parámetro lo usamos mucho en nuestro laboratorio si está en más de 20 centímetros por segundo esa velocidad al final del flujo diastólico a nivel de la aorta descendente si está más de 20 centímetros por segundo pues es un criterio que nos ayuda a definir severidad entonces en las indicaciones para cirugía hay unas muy claras el paciente que tiene síntomas independientemente de la función y los diámetros debe ir a cirugía y es una clase de reclutación uno el paciente que aunque no tenga síntomas tiene un impacto cardíaco medido por el diámetro 50 milímetros o 25 por metro cuadrado o la fracción de dirección por debajo o igual al 50% debe ir a cirugía en una clase de recomendación uno en la sociedad en las guías de la sociedad americana el parámetro de fracción de dirección se maneja en menor de 55% y lo separa de los diámetros de más de 50 milímetros y estos los pone en una clase de recomendación dos a hay unas ciertas diferencias que vamos a estar comparando con la sociedad americana y con la europea y hay un nueva indicación no estaba contemplado en las guías previas que no está completado en las americanas y que tiene una clase de recomendación dos B es aquel paciente que tiene que está asintomático pero que podría considerarse un diámetro menor para tomar para decidir la cirugía y especialmente en los pacientes de superficie corporal pequeña o tener una fracción de edición ya no de 50% sino un umbral un poquito más alto de menor o igual a 55% es importante que pensemos en estos diámetros indexados para nuestra población y poder de pronto no tardar la intervención que requiere un paciente por su insuficiencia ahora el paciente que va a otra cirugía por enfermedad coronaria o otra válvula pues debe ir a reemplazo de la válvula aórtica cuando tiene una insuficiencia severa no contempla la insuficiencia moderada en las guías europeas pero si la contempla las americanas si tiene insuficiencia aórtica moderada también debe cambiarse la válvula estamos hablando del paciente que va a una cirugía de otra índole por enfermedad coronaria por revalorización neocárdica porque se le va a cambiar la aorta si tiene una insuficiencia aórtica severa por supuesto hay que cambiarla pero si tiene una insuficiencia aórtica moderada en las guías americanas se sugiere que se haga con una clase de recomendación 2A se insiste en la posibilidad de reparar la válvula aórtica en una clase de recomendación 2B y con respecto al tamaño de la aorta independientemente de si tiene o no una enfermedad aórtica importante en las guías europeas actuales el paciente que tiene un síndrome de Marfan y tiene un diámetro mayor o igual a 50 milímetros debe ser intervenido o el paciente que tiene más de 55 milímetros todos los pacientes que tengan más de 55 milímetros deben ser intervenidos estamos hablando de la cirugía aórtica primaria no de la enfermedad valvular que tenga si cumple con el criterio de dilatación aórtica debe ir a cirugía o el paciente que tiene un síndrome de Marfan pero con algunos factores de riesgo adicionales el umbral de cirugía primaria para la aorta se baja a 45 milímetros son los que tienen factores de riesgo con mutaciones especiales o relacionados con el síndrome de Lloyditz en válvula bicúspide el umbral para operar primariamente la aorta mayor o igual a 50 milímetros está más o menos de acuerdo con las vías americanas pero le adiciona tanto las americanas como las europeas que debe tener factores de riesgo adicionales o que tenga coartación los factores de riesgo es que haya historia familiar de aneurismas y sesiones aórticas y esta historia familiar puede hacer que se decida una cirugía con este límite de 50 milímetros y algo bien llamativo es el paciente que tiene la necesidad de un reemplazo válvular aórtica pero su diámetro de aorta va para una cirugía primaria de válvula aórtica pero su aorta mide 45 milímetros mayor o igual a 45 milímetros tiene una clase de recomendación 2A para pensar que se ha intervenido esto coincide con las americanas pero las americanas solo consideran aquellos que tienen la aorta viva de verdad entonces resumida con insuficiencia aórtica en las guías americanas perdón en las guías europeas comienza con evaluar la aorta son dos patologías que van asociadas muy frecuentemente y si tenemos un paciente con insuficiencia aórtica hay que evaluar la aorta si la aorta cumple con esos límites de diámetros que ya discutimos pues se va iría para cirugía si no cumple entonces evaluamos la insuficiencia aórtica si realmente tiene síntomas o tiene un impacto cardíaco pues el paciente debe ir entonces a cirugía discutamos la estenosis aórtica que tiene un poco más de arandelas la teología en grupos menores de 70 años cobra importancia la bicúspide casi el 50% son causados por esta condición pero cuando se analizan pacientes de más de 70 años la degenerativa cobra más importancia igual la historia natural de la enfermedad en estenosis aórtica va a ser determinante el grado de severidad entre más estenosis aórtica entre más severa la estenosis medido por aquí por la velocidad máxima pues la sobrevida libre de eventos va a ser cada vez menor y si nos vamos a un extremo estenosis aórtica es muy severa o sea velocidades muy altas por encima de 5 metros por segundo pues la caída es casi que vertical en esta diapositiva es para hacerles que dar en cuenta cómo hay una simbiosis entre la valvulopatía aórtica y la aortopatía y especialmente en los pacientes que tienen válvula bicúspide esto es una observación de pacientes que se les hace el diagnóstico de válvula bicúspide sin tener todavía lesión y a través de los años cómo va incrementando especialmente la aparición de aneurisma aórtico que al punto de más del 20% después de 20 años ya tienen el aneurisma aórtico voy a pasar un poco más rápido en estas categorías A y B que es la condición de riesgo para estenosis o la estenosis que es leve o moderada con estos parámetros por cuestiones de tiempo y vamos a dedicarnos a el grado C que es la estenosis ya severa pero asintomático la categoría C asintomática tanto C1 como C2 y los criterios de severidad están dados nuevamente por criterios ecocardiográficos una velocidad mayor o igual a 4 metros por segundo o un gradiente medio mayor o igual a 40 metros de mercurio y que típicamente tienen un área de menos o igual a un centímetro cuadrado o indexado a 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado y nuevamente esta indexación cobra importancia a nuestra población pequeña y un grado una categoría adicional que es la muy severa puesto que la muy severa merece una condición aparte para la intervención sin mirar ningún otro detalle o variable más de 5 metros por segundo o gradientes de 60 metros estos pacientes son asintomáticos pero tienen un grado severo de estenosis aórtica pero todavía no hay un impacto real sobre la fracción de edición y hay un impacto leve en difusión diastólica y algo de hipertrofia recuerden estos pacientes que son asintomáticos aparentemente se hace razonable el uso de las pruebas de ejercicio para poder desmascarar ese tipo de pacientes pseudo asintomáticos que muy frecuentemente enfrentamos en la C2 que es el paciente que tiene estenosis aórtica severa asintomática pero tiene un impacto ya cardíaco es decir especialmente definido por una fracción de edición que ha ido disminuyendo a menos del 50% en el grupo o categoría D está la estenosis aórtica severa que ya tiene síntomas estos pacientes con síntomas tienen los mismos criterios de severidad no tienen todavía un impacto sobre la fracción de inyección o pueden tenerlo nuevamente como dijimos en insuiencia aórtica lo importante es demostrar que si tiene síntomas independientemente si tiene un impacto cardíaco es un paciente que clasificaría para intervención vamos a discutir un poquito más en detalle estas dos categorías que son a veces confusas y ambiguas que es el paciente que tiene síntomas y tiene aparentemente una estenosis aórtica severa pero no cumple con los criterios de gradientes y de velocidades y por eso se llaman gradiente bajo y flujo bajo es decir las velocidades no están por encima de 4 metros por segundo y el gradiente medio no está por encima de 40 milímetros de mercurio no cumple con criterios de severidad por velocidad y por gradiente pero cuando se calcula el área el área sí es de severidad este primer grupo está relacionado con una fracción de edición disminuida y explicable si la fracción de edición está disminuida si la contractividad está disminuida pues a pesar de que tenga una estenosis aórtica severa no se espera que las velocidades sean las velocidades de los gradientes sean altas y estaríamos entonces ante una estenosis aórtica severa con flujos bajos y velocidades y gradientes bajos porque tiene una contractividad disminuida sin embargo en este grupo o en esta categoría existen pacientes que también tienen la fracción de edición baja que aparentemente tienen una estenosis aórtica severa pero la estenosis o el área de menos de un centímetro cuadrado está dado simplemente porque la fuerza contractil no abre la válvula es decir es una válvula que no abre bien porque no hay una fuerza contractil suficiente y realmente no estamos ante una estenosis severa y como se demuestra exponiéndolo a un estímulo inotrópico como es con la vitamina progresivamente hasta 20 microgramos kilómetros por minuto asegurando que aumente la fuerza de contracción y así si tiene una estenosis aórtica severa el área va a persistir en menos de un centímetro cuadrado pero si es una pseudo estenosis que es el término que se acuña lo esperado es que el área calculada ya con el estímulo inotrópico aumente por encima de un centímetro cuadrado y se desenmascara entonces la categoría de pseudo estenosis para quienes podrían no todavía ser la intervención pertinente y está el otro grupo de pacientes que también tienen velocidades por debajo de 4 gradientes por debajo de 40 y que el área es de un centímetro cuadrado o menos pero la fracción de edición está normal y aquí entonces no estaría explicado los gradientes y flujos bajos porque la contactilidad está disminuida pero podría sí estar explicado porque son cámaras pequeñas pacientes mujeres con gran hipertrofia donde la cavidad es pequeña y por tanto estos volúmenes no son suficientes a pesar de tener una contabilidad todavía buena generar volúmenes adecuados a esta categoría se le ha denominado como la estenosis abórtica paradójica en realidad son en porcentajes son grupos muy pequeños y muy muy frecuentemente se aduce que gran parte de las velocidades bajas son por problemas técnicos en la ecocardiografía en la alineación del dólar este grupo de pacientes merece algún análisis con la escanografía para poder definir qué tanta estenosis severa tiene y así hacer la intervención aquí tenemos el flujograma de las guías europeas ante un paciente con una estenosis abórtica severa o sospecha si tiene gradientes altos velocidades altas y no tiene un estado de flujo alto por ejemplo está anémico tiene un hiperturidismo tiene un estado hiperdinámico por causas extracardíacas si se demuestra que eso no está presente pues es el paciente que claramente tiene una estenosis abórtica severa por otro lado entonces están los de flujo bajos gradientes bajos pero que tiene un área de severidad pero las velocidades no cumplen con el criterio de severidad pues estos pacientes tienen estas dos categorías que hemos discutido con fracciones de inyección disminuidas que somete entonces a estrés con dobutamina y se demuestra que si es una estenosis abórtica severa si el área realmente se aumenta entonces estaríamos hablando de una estenosis y el grupo de pacientes que tiene una fracción de inyección de mayor o igual al 50% que es la estenosis paradójica hay que evaluar más en detalle otras variables dentro de esas variables está la misma clínica el estrés global longitudinal de pronto la fibrosis miocardica pero muy importante el protagonismo que tiene la escanografía para definir la intensidad de calcio que contiene la válvula órtica las guías europeas y americanas tienen una diferencia en los niveles umbrales para definir que hay severidad de estenosis abórtica basados en la cuantificación de calcio en las americanas para los hombres 2000 unidades Axton para las mujeres 1300 y las guías europeas establecen tres categorías 3000 2000 1600 para los hombres mujeres 1600 1200 800 en tres categorías de severidad moderadamente altamente probable perdón altamente probable para estenosis abórtica severa mediana probabilidad y baja probabilidad con esos niveles estamos acostumbrados muy a manejar los niveles fijados por las americanas 2000 para hombres 1300 para mujeres y nos ayudaría entonces a definir este grupo de pacientes de estenosis abórtica paradójica pero también en aquellos pacientes en el que no se demostró una pseudoestenosis porque el paciente no le aumentó la contratulidad ante la vitamina este grupo de pacientes también estarían candidatos para evaluar la intensidad de calcio que tenga esa válvula abórtica la decisión en la cirugía de la estenosis abórtica severa sería fácil para aquellos pacientes que tienen síntomas y que la fracción de edición está disminuida esos pacientes tienen que ir a una duración de el equipo o el grupo multidisciplinario cardíaco y definir si se va para reemplazo valvular abórtico o si se va para una TAVI las guías europeas han hecho un corte con la edad si tienen más o igual a 75 años y obviamente es candidato anatómico para la TAVI se preferiría entonces la intervención con una percutánea si tiene menos de 75 años se preferiría entonces ir a cirugía obviamente si hay un bajo riesgo y no hay una contraindicación para pacientes que tienen a pesar de menor de 75 años que resulten inoperables por algunas condiciones como tener discrasia sanguínea tener una enfermedad hepática avanzada tener una aorta porcelana pues obviamente TAVI sería entonces la mejor opción y para el resto de pacientes que no cumplen con este tipo de condiciones pues están expuestos en bandeja para elegir o TAVI o cirugía según algunas variables individuales que se analicen con el equipo multidisciplinar voy a saltarme un poco esto que ya es lo mismo simplemente está la clase de recomendación y el nivel de evidencia ya sabemos los pacientes sintomáticos deben ir a cirugía los pacientes que tienen que son asintomáticos pero que tienen un impacto cardíaco deben ir a cirugía medidos por fracción de adicción una diferencia con las americanas es que el paciente que es desenmascarado con una prueba de ejercicio para los europeos es una clase de recomendación 1 para los americanos es una clase de recomendación 2A los pacientes asintomáticos con fracción de adicción menores de 55% en las europeas pero adicionan las americanas cuando la versión de adicción es de 60% y bajando en forma seriada en tres evaluaciones esto esto lo vamos a ver en las diferentes pavulopatías las americanas todavía sostienen que aunque el paciente no llega a los límites de fracciones de adicción si en el transcurso de las tres evaluaciones seriadas hay una disminución consistente de la fracción de adicción puede considerarse la cirugía con una clase de recomendación 2B aquí están los pacientes que aunque son asintomáticos y la fracción de adicción es normal mayor de 55% es decir no hay aparentemente un impacto cardíaco debe considerarse su cirugía aún así aún no tener síntomas y no tener un impacto cardíaco cuando es muy severa velocidad pico de más de 5 metros por segundo o un gradiente pico igual a 60 metros de menú o cuando hay una severa calcificación medida por TAC más una progresión de la enfermedad medido por un aumento de velocidades a punto 3 metros por segundo por cada año las americanas consideran esta progresión solita no requieren de el análisis escanográfico de medir la calcificación para este tipo de criterio y están los péptidos que aunque el paciente esté asintomático no tenga un impacto cardíaco no sea muy severa no esté progresando pero tenga BNP niveles altos más de 3 veces ajustados por la edad y sexo debiera considerarse en una clase de recomendación dosa es algo que no no es no hacemos mucho de nuestro en nuestra unidad no lo discutimos mucho pero debiera incluirse porque la el nivel de clase de recomendación es alto y si no cumple con los criterios anteriores pues podríamos elegir más pacientes oportunamente para la cirugía midiendo el BNP la modalidad de la intervención ya la discutimos 75 años para los europeos es un límite para analizar pero para los americanos la edad de corte es 80 años cuando el paciente va a una cirugía distinta de la de la válvula aórtica pues si tiene una estenosis aórtica severa debe hacerse la corrección quirúrgica y si tiene una estenosis moderada también en una clase de recomendación dosa para los europeos pero para los americanos es una dosa en nuestro laboratorio en nuestra unidad de cardiología en nuestro equipo de cardiología es claro que si tiene una estenosis aórtica moderada debe definirse su su intervención este es todo el recorrido de la de la TAVI no voy a entrar pero puedo recordar cómo empezó en pacientes de alto riesgo inoperables y ahora estamos en pacientes de bajo riesgo y todo ha favorecido la intervención percutánea sobre la quirúrgica cuando es aplicable por último hablar de la insuficiencia mitral en la etiología sigue siendo reumática en nuestro medio la generación mixoide la enfermedad de Barlow en los países desarrollados aún también en nuestra población y el otro grupo de insuficiencia mitral secundaria que ha sido motivo de gran debate de muchas discusiones de su pertinencia quirúrgica o de intervención y ahora con el mitraflip aún más candente se ha vuelto la cuestión voy a saltarlo de Carpentier claramente si la fracción de edición va disminuyendo la sobrevida va empeorando las dos categorías de pacientes con insuficiencia mitral en riesgo o en progresión pero no severa y los severos sintomáticos asintomáticos y los criterios de seguridad e insuficiencia mitral jugamos mucho con las venas contractas con el héroe muy importante el volumen regurgitante venas contractas de mayores iguales a 7 centímetros o 70 milímetros volumen regurgitante de mayores iguales a 60 mililitros o la fracción de regurgitación mayor o igual a 50% y el héroe es mayor o igual a 0.40 milímetros parados estos son los parámetros más importantes dentro de esta categoría de pacientes asintomáticos tendrán los que tienen un impacto cardíaco medido porque la fracción de dirección está menor o igual a 60% o los diámetros de fin de sístole son más de 40 milímetros o los que no tienen impacto cardíaco porque su fracción de dirección está en más de 60% o sus diámetros de fin de sístole son de menos de 40 milímetros seguimos planteando el mismo enfoque con las biopatías aunque estén asintomáticos habrán unos con impacto cardíaco y otros sin impacto cardíaco y el paciente asintomático severo que no tiene mayor discusión con los mismos parámetros de seguridad que no van a cambiar en insuficiencia mitral primaria severa entonces a quién vamos a intervenir por supuesto los pacientes que sean asintomáticos o los pacientes que aunque sean asintomáticos tienen impacto cardíaco medido por diámetro 40 fracción de edición de 60% y esta categoría que no está completada por los americanos y que es y que había sido antes discutida en estas guías europeas lo tienen una clase de recomendación 2A es el que tiene que ver con el paciente que es asintomático que todavía su fracción de edición es buena sus diámetros también son buenos pero tiene una friración auricular o tiene hipertensión pulmular medido como presión sistólica pulmular en reposo más de 50 menos la categoría estuvo en las guías americanas yo recuerdo cuando estaba haciendo el pelo estaba en esas guías y ya no están contemplando en el 2020 aún se siguen contemplando en las guías europeas esta esta es una nueva categoría es el paciente que está asintomático la fracción de edición son buenas los diámetros son buenos pero el volumen de la aurícula izquierda sobrepasa los 60 mililitros por metro cuadrado o el diámetro de la aurícula izquierda es mayor o igual a 55 mililitros una categoría que tiene una clase una fuerte clase de recomendación 2A no está complementada por las americanas y que entraría entonces en nuestro análisis de equipo de cardiología nuestro para poderlo considerar solamente está analizando una arandela más que es la aurícula izquierda y la consideración de lo que nos indicó el Everest que son inoperables y tienen una unas características anatomopatológicas para que sean buenos candidatos para el mente clínico y se plantea una clase de recomendación 2A normalmente las recomendaciones americanas entra a jugar los pacientes que son asintomáticos pero que la fracción adicional aunque sea normal y tenga unos diámetros normales debe ir a reparación independientemente de otras arandelas analizadas si el éxito se prevé más del 95% sin insuficiencia y la mortalidad es muy baja unidad de recomendación 2A que todo paciente con insuficiencia mitral severa asintomático con buena fracción de adhesión los diámetros están bien no está aumentado el volumen auricular no tiene FA no tiene hipertensión funar pero es un excelente candidato y el equipo cardiológico es experimentado en reparos podría considerarse es una categoría que ha sido que ha estado presente hace tiempo en las guías americanas y nuevamente aquel paciente que aunque su fracción de adhesión no caiga por encima por debajo del 60% se ha visto en sus análisis seriados que la fracción de adhesión va en declive nuevamente una clase de recumulación 2B que ha estado presente en todas las enfermedades valvulares en americanas entonces la intervención será obviamente los pacientes que tienen síntomas muy claro que obviamente no tienen condiciones de inoperabilidad o de no tratamiento de futilidad en el que solamente tienen que someterse a un cuidado paliativo y habrá que decidir si el paciente es inoperable pues tendrá que ir a un mitraclip como lo enseñó el Everest pero si el paciente sí es operable será llevado a cirugía y probablemente plantea un reparo si es el paciente que no tiene síntomas pero si tiene un impacto cardíaco pues irá a cirugía obviamente si tiene un inicio de aplicación auricular la presión histólica pulmonar de 50 milímetros de mercurio o la nueva indicación si el volumen de la aurícula izquierda es muy alto de más de igual a 60 mililitros pues será planteada la cirugía discutimos la insuficiencia mitral secundaria brevemente aquí ven una gráfica como la válvula mitral está estructuralmente normal pero está tirante o sea hay un proceso de remolación cardíaca que hace que la válvula no pueda cerrar está restringida en su movimiento por la dilatación ventricular por un infarto y produce la insuficiencia a eso le llaman una insuficiencia mitral secundaria la insuficiencia mitral secundaria que son severas y que van para una cirugía de revascularización neocárdica o de otra válvula pues es un paciente que debe intervenirse sin problema que si es un paciente sintomático pero no es apropiado a cirugía va a una TAVI o va angioplastia está en primario y tiene la posibilidad de y las características para un mitaclip se puede contemplar un mitaclip una clase de argumentación rosada y la pelea de siempre el paciente que tiene una insuficiencia mitral severa secundaria pero no va para ninguna otra cirugía pero el paciente tiene todo el tratamiento médico óptimo lo vamos a operar clase recomendación 2B o le vamos a poner un mitaclip si es que es elegible para ello en una clase recomendación 2A este es el flujograma europeo para la insuficiencia mitral secundaria el paciente que tiene persistencia de síntomas a pesar del tratamiento médico el paciente sigue con un deterioro en su clase funcional se analizará si es apropiado para cirugía y si lo es se va para cirugía esto le gusta al doctor Michele pero si no es apropiado para cirugía tendría que contemplarse el mitraquil en las guías americanas el flujograma tiene que ver con la fracción de edición si la fracción de edición es más del 50% es elegible para cirugía pero si es menos del 50% habría que contemplar el mitraquil obviamente si tiene las características favorables anatómicas si la fracción de edición está entre 20 y 50% el volumen de fin de síntomas está en menos de 70 o igual a 70 milímetros y la presión de síntomas históricas comunales de menos de 70 milímetros solo unas palabritas me imagino que esto lo discutirán después pero la gran controversia en el 2018 fueron estos dos estudios para el mitraquil el mitraquil y el coab con resultados totalmente diferentes el coab reduciendo la mortalidad y las causas y las hospitalizaciones de falla cardíaca considerablemente y el mitraquil ningún efecto sobre esos desenlaces y a pesar de que se han planteado muchas posibilidades y explicaciones de estos resultados tan disímiles se ha hecho énfasis en que los volúmenes de los ventrículos en cada una de las poblaciones estudiadas es considerablemente diferente de ahí entonces nace el concepto de la insuficiencia mitral desproporcionada y se refiere a que hay un orificio regurgitante o sea con una severidad X en el que el volumen esperado para ese orificio es relativamente pequeño un orificio grande pero volúmenes relativamente pequeños eso es una insuficiencia mitral severa desproporcionada y quizás sea esos pacientes los que más se beneficiarían de ese mitraquil por último el mensaje es el continuum patológico que tiene la enfermedad albular es de muchos años y nos permite observar al paciente muy de cerca sin mayores afanes siempre y cuando contemos con la evaluación clínica y los procedimientos diagnósticos para mirar síntomas o impacto y poder elegir entonces la intervención pertinente y oportuna muchas gracias muchas gracias Eduardo por su conferencia por ponernos al día en todas estas pautas de tratamiento actualizarnos en las recomendaciones de las guías tanto americanas como europeas la segunda conferencia está a cargo del doctor Víctor Rafael Buccelli y el tema es enfermedad coronaria el manejo de enfermedad coronaria gracias carlos buenas noches eduardo puedes dejar de compartir pantalla para para iniciar gracias carlos me escuchan bien sí señor perfecto ok perfecto bien se ve la pantalla me confirman por favor sí se ve perfecto está bien bueno en estos minutos vamos a hablar de cirugía de revascularización miocárdica su importancia sus indicaciones y vamos a compartir algunas situaciones clínicas particulares hace unos tres años se cumplieron 50 años desde que se inició la cirugía de revascularización miocárdica como la conocemos hoy en el mundo y a lo largo de estos 50 años sabemos que probablemente dada la prevalencia de la enfermedad coronaria a nivel mundial esta cirugía es la que más vidas ha salvado a lo largo del mundo entero múltiples ensayos clínicos como el syntax el freedom el novel el excel entre otros han demostrado su eficacia con resultados consistentes esto nos indica que a pesar de que cuando nació la terapia percutánea muchos llegaron a pensar que la cirugía estaba destinada a terminar hoy en día la cirugía de revascularización miocárdica está más viva que nunca demostrando toda su fuerza eso no habría sido posible sin estos precursores la fotografía es la del doctor René Favaloro orgullosamente latinoamericano y argentino que fue la primera persona que llevó a cabo con éxito en una serie de pacientes la revascularización miocárdica con injertos de safena obviamente a él lo precedieron importantes científicos que empezaron a estudiar desde modelos animales pasando por algunos casos también en seres humanos una alternativa para hacer que la circulación sanguínea se derive por otros canales diferentes al vaso enfermo entre ellos destaca Alexis Carr del premio Nobel de medicina que fue el primero que hizo una anastomosis entre la órtela con la disquera de un perro y estos otros personajes que vemos aquí enumerados que empezaron a dar estos primeros pasos para desarrollar la cirugía como la conocemos hoy los objetivos de una revascularización miocárdica son mejorar la supervivencia y la sobrevida libre de eventos de infarto miocardio disminuyendo los síntomas pero sobre todo mejorando la calidad de vida a eso es a lo que le tenemos que apuntar y cuando hablamos de revascularización nos referimos no solo a la cirugía sino también a la revascularización percutánea cuando esta está indicada fruto fruto de los ensayos clínicos que mencioné al principio se han desarrollado las guías de recomendación en revascularización pues con las cuales en nuestro equipo nos basamos para tomar nuestras decisiones vamos a analizar tres escenarios diferentes la enfermedad coronaria estable los síndromes coronarios agudos tanto no ST como con elevación del ST y como la cirugía juega un papel importante cada uno de ellos hablando de enfermedad coronaria estable hay unas indicaciones para revascularización tanto percutánea como quirúrgica que las vemos aquí enumeradas tanto por pronóstico como por síntomas especialmente si hay lesiones en el tronco principal de la coronaria izquierda mayor del 50% con compromiso de la descendente anterior proximal o dos o tres vasos con estenosis mayor del 50% con disminución de la fracción de eyección áreas grandes de isquemia detectadas por algunos de los tecno invasivos y pacientes con incluso con un solo vaso que tengan una estenosis mayor del 50% y por síntomas en pacientes con estenosis coronaria hemodinámicamente significativas que presentan angina limitante o sus equivalentes con pobre respuesta obviamente al manejo médico estos pacientes se benefician de ser revascularizados bien sea percutánea o bien sea de manera quirúrgica y esto se sustenta en estos estudios grandes donde se reúnen grandes cantidades de pacientes en este metanálisis tenemos 93.000 pacientes en esto se ve que la cirugía de revascularización miocárdica como vemos en este diagrama reduce el riesgo de muerte infarto de miocardio y necesidad de revascularización posterior en comparación con el tratamiento médico siempre la cirugía sobre todo en poblaciones de riesgo es decir diabéticos y enfermedad coronaria severa con compromiso de tres vasos y del tronco la cirugía tiene favorabilidad en control de síntomas y en prevención de eventos cardiovasculares mayores y necesidad de revascularización repetidas todas las técnicas de revascularización coronaria basadas en terapia endovascular o estén también reducen la necesidad de revascularización pero en un grado variable en síntesis la cirugía o la revascularización coronaria tiene un beneficio demostrado en pacientes con enfermedad del tronco izquierdo especialmente cuando este compromete la vipurcación y enfermedad de tres vasos especialmente si está involucrado el tercio proximal de la arteria descendente anterior los criterios para hallar un paciente de cirugía se basan en la mortalidad quirúrgica prevista o pre-ES la complejidad anatómica del árbol coronario y la probabilidad de realizar una revascularización completa es decir si el paciente tiene una mortalidad quirúrgica aceptable tiene un síntax score mayor de 33 o una complejidad anatómica que favorece el manejo quirúrgico y podemos hacer una revascularización completa pues este paciente se beneficia netamente de ser llevado a una terapia de revascularización en cirugía como predecimos la mortalidad pues tenemos en nuestro medio varios scores de riesgo pero los que más usamos son el STS y el euroscore 2 el euroscore 2 se validó con esta población de pacientes 22.381 y medimos con él la mortalidad 30 días este es el euroscore 2 con el cual se puede calcular está online y tiene varias categorías es muy simple de realizar reúne condiciones del paciente condiciones de los síntomas del paciente condiciones de cómo está la función cardíaca cómo está el compromiso si hay cirugía que involucra no sólo un procedimiento sino varios y cirugía en la aorta torácica y todo esto en una puntuación y cuando el euroscore 2 es mayor del 4% pues ya hablamos que es un euroscore importante con riesgo de mortalidad predicha 30 días que lo pone en un riesgo elevado para hablar de complejidad anatómica pues se ha desarrollado el syntax score producto del estudio syntax aquí vemos cómo la complejidad anatómica la tenemos en base a un cálculo de 11 pasos donde vamos evaluando en el primero cómo es la dominancia en el paso 2 cómo están comprometidos los segmentos coronarios en el paso 3 la estenosis de los diámetros en el paso 4 verificar si la lesión está presente en la trifurcación o en el paso 5 una bifurcación si hay lesión hostial si hay atrocidad severa la longitud de la lesión el grado de calcificación si hay uno trombos y si hay enfermedad difusa de pequeños vasos cada uno de estos pasos va a dar un diferente número de puntuaciones y así vamos haciendo un cálculo de cuál es la complejidad anatómica de la lesión en el diagrama por ejemplo vemos que con color rojo bueno el paciente tiene una dominancia izquierda tiene compromiso el tronco coronario izquierdo ese solo factor da una puntuación de más 6 ya si aparte del tronco el paciente también tiene tres vasos con compromiso de la descendente anterior pues proximal se va incrementando un síntax score por debajo de 22 se considera bajo de 22 en adelante se considera intermedio pero mayor de 33 es un síntax score alto que favorece o mejor indica con mayor fuerza la necesidad de una revascularización quirúrgica pero esto como se traduce en la vida real miremos este caso un paciente joven intervenido por nosotros este es la arteriografía pues entonces vemos claramente una enferma de tronco distal comprometiendo la salida de la obtusa comprometiendo la salida de la descendente anterior pero además si nos fijamos bien en esa arteria descendente anterior está severamente calcificada tiene lesiones en todo su trayecto y un grado de calcificación muy severo este obviamente es un síntax score por encima de 33 después de hacer este cateterismo el hemodinamista sale cabizbajo le da una palmada a la esposa del señor y le dice que no pudo hacer nada que definitivamente la mala noticia es que hay que llamar al cirujano y pues ahí llegamos nosotros frente a ese escenario complejo y lo que tenemos que hacer muchas veces en cirugía es esto miren en el diagrama de la mitad es una endarterectomía de este paciente tuvimos que sacar la placa calcificada de toda la descendente anterior para poder buscar un territorio apto para hacer la reconstrucción de ese vaso luego con el injerto de la arteria mamaria interna el paciente tuvo un curso quirúrgico muy favorable y está completamente asintomático y libre de cualquier complicación en su miocardio esta es la vida real a esto es a lo que nos enfrentamos los cirujanos todos los días con anatomías cada vez más desafiantes y más complejas como vemos la probabilidad de revascularización completa que es el otro el otro argumento en el cual debemos centrarnos para definir si un paciente se beneficia de cirugía en el estudio cinta se define como la posibilidad de hacer o de manera percuta o con cirugía con puentes coronario todos los vasos epicárdicos que tengan un diámetro superior a 1.5 milímetros y con una reducción luminal mayor del 50% al menos en una vista angiográfica en este estudio en este meta análisis mejor que reunió 83 mil 695 pacientes producto de 28 estudios pues vemos que la cirugía se ve favorecida en mortalidad cuando se logra realizar una revascularización completa con estos criterios que acabamos de mencionar lo mismo que si se puede realizar de forma percuta en una revascularización completa pues también se ve favorecida la mortalidad nuevamente hacer énfasis que estos sintag score mayor de 33 es con muy poca probabilidad se puede hacer una revascularización completa de manera que esto favorece la intervención quirúrgica obviamente si el riesgo del paciente lo permite en resumen entre cirugía y entre manejo percutáneo hay unos perfiles de pacientes que definen una preferencia a cada una de estas alternativas terapéuticas a favor de la cirugía como vemos en el panel de la derecha pues está unas características clínicas si el paciente es diabético si tiene función ventricular izquierda reducida si tiene contraindicaciones para recibir antiagregantes de manera dual o si tiene enfermedad o restenosis recurrente intraestén de manera difusa estos pacientes favorecen la cirugía en pacientes desde el punto de vista anatómico y técnico enfermedad coronaria severa con síntesis cortos mayor de 23 anatomía que va a resultar en una revascularización incompleta si lo hacemos de manera percutánea y severas calcificaciones coronarias que limitan la expansión de la lesión con la angioplastia e indudablemente cuando tenemos otra otra intervención si tenemos que hacer reemplazo de la aorta ascendente o algún manejo quirúrgico de alguna valvulopatía obviamente en favor del tratamiento percutáneo está la presencia de comorbilidades que el paciente no sea candidato a cirugía como la fragilidad o una expectativa de vida reducida movilidad también reducida que afecta el proceso de rehabilitación y aspectos anatómicos como síntesis favorables por debajo de 22 probabilidad de resultar una revascular incompleta se lo llama cirugía porque los vasoreceptores son malos si el paciente tiene una severa deformidad de escoliosis o radioterapia o el paciente tiene una orta porcelana pues obviamente el paciente debería ir a una revascularización percutánea recordemos y en esto hay que hacer siempre mucho énfasis que la terapia percutánea y la cirugía no son excluyentes sino que son complementarias no solo en enfermedad coronaria sino también en patología estructural valvular entonces las recomendaciones o los criterios de elección para cirugía de revascularización y tratamiento percutáneo se basan en esto evaluación de riesgo quirúrgico y evaluación estricta de la complejidad de la enfermedad coronaria la recomendación de las guías europeas es hacer una evaluación con el STS score o el euro score 2 en el caso del STS score indicación clase 1 y el euro score 2 2b y medir o hacer una aproximación a la complejidad de la enfermedad coronaria la recomendación es utilizar el syntax score una indicación clase 1 y recordar que cuando se considere la decisión entre cirugía y tratamiento percutáneo priorizar que la revascularización pueda ser completa con uno u otro método la recomendación sobre el tipo de revascularización en pacientes con enfermedad coronaria estable entonces vemos cómo se favorece el tratamiento quirúrgico en pacientes sobre todo que tienen compromiso de la tronco de la coronaria izquierda con syntax score entre 22 y 32 clase 1 y cuando este syntax score es mayor de 33 también con mayor razón incluso llevar un paciente con una enfermedad de tronco compromiso de bifurcación y compromiso de otros vasos pues está catalogado como dañino 3b obviamente si el paciente no tiene diabetes pero tiene enferma de 3 vasos con syntax score intermedio alto favorece la cirugía pero si el paciente es diabético con 3 vasos independientemente de el syntax de este paciente le va mejor con cirugía por la progresión de la enfermedad de los diabéticos en síndromes coronarios agudos entonces en el paciente con infarto sin elevación del ST vemos que entre el 5 y el 10% van a requerir manejo quirúrgico el tiempo en que debemos llevar a estos pacientes digamos que no está bien determinado pero hay que tener en cuenta varias situaciones la primera es que el riesgo de nuevos eventos isquémicos relacionados con la terapia antiplaquetaria subóptima mientras espera la cirugía es relativamente bajo menor del 0 1 pero el riesgo de complicaciones hemorragicas perioperatorias asociadas con los geniores plaquetarios puede ser sustancial mayor del 10% por eso lo que tenemos aceptado es esperar hasta el tiempo en que se pueda suspender el propio hidrogrel con seguridad 5 a 7 días y llevar a este paciente a cirugía pero si el paciente está inestable y tiene indicación quirúrgica no se puede retrasar este procedimiento en la espera del ayuno del propio hidrogrel y debe ser llevado a cirugía de manera pues urgente en infarto sin elevación del ST vemos aquí hablamos de enfermedad coronaria compleja no estamos hablando de tres vasos con enfermedad de tronco entre cirugía y tratamiento percutáneo cuando se hacen estas dos estrategias de revascularización pues vemos como la curva del desenlace primario que es compuesto por muerte stroke e infarto de miocardio en el seguimiento a 5 años pues está favorecida la cirugía lo mismo que perdón lo mismo que las recomendaciones si estamos en presencia de enfermedad multivaso enfermedad de tronco con cintas de score bajo o con cintas de score intermedio alto pues en el tiempo las curvas se van separando y también favorecen en los desenlaces el manejo quirúrgico las recomendaciones para evaluación invasiva en infarto de miocardio sin elevación del ST pues se recomienda la estrategia de revascularización obviamente tratar el vaso culpable y teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente pues se discute si el resto del tratamiento se hace de manera quirúrgica o percutánea pero si digamos el paciente no tiene indicación de abrir la arteria responsable y el paciente tiene un cintas de score alto la complejidad de las acciones es mayor pues este paciente debe ir a cirugía directamente en infarto miocardio con elevación del ST es digamos que aquí la prioridad es realizar la apertura de la de la arteria relacionada con el infarto que esto se hace obviamente con terapia percutánea para evitar la progresión de el miocardio en riesgo pero la cirugía pues tiene una indicación cuando es imposible realizar intervención percutánea y la apertura de la arteria relacionada con el infarto no puede ser realizada y hay una una área de miocardio un riesgo muy muy grande entonces este paciente en este escenario que es infrecuente pues debe ser llevada a una terapia de repercusión en cirugía hay algunas condiciones especiales como la falla cardíaca en estas condiciones la cirugía de revascularización miocárdica es la terapia de elección en pacientes con enfermedad multivaso y con riesgo quirúrgico aceptable o bajo y en choque cardiogénico recordemos que la cirugía de revascularización como emergencia se recomienda para pacientes en choque cardiogénico si la anatomía coronaria no es susceptible de ser manejada de manera percutánea y obviamente también en casos de inestabilidad hemodinámica el reparo quirúrgico de emergencia o en algunos casos muy seleccionados percutáneo de las complicaciones mecánicas del infarto es recomendado por el análisis del heart team las condiciones las complicaciones mecánicas que con más frecuencia vemos son los la insuficiencia mitral isquémica aguda por los músculos papilares y las CIB posinfarto entonces en estas condiciones digamos es cuando el paciente debe ser llevado a cirugía si la anatomía así lo lo amerita este es un caso manejado por nosotros también una complicación mecánica de infarto como vemos en la angiografía un compromiso de la obtusa marginal y tres vasos que produce una insuficiencia mitral aguda severa metiendo al paciente enema pulmonar y choque cardiogénicos de instauración muy rápida aquí vemos estas imágenes cortesía del doctor Citelli como está la cabeza del papilar completamente suelta y en cada cistroidiastro le va de la aurícula al ventrículo estamos ya con el paciente en sala de cirugía el paciente pues rápidamente después de insertarle un balón de contrapulsación va al quirófano y lo preparamos para el procedimiento quirófano miren cómo está una saturación comprometida 84% tiene 10340 con norepinefrina a una dosis bastante alta este paciente está en un choque cardiogénico con un edema agudo de pulmón por una ruptura de un músculo papilar estamos viendo la asistencia con el balón de contrapulsación y realizamos en estos pacientes nuestro ecocardiograma intraoperatorio aquí estamos viendo una aproximación a la función ventricular y vamos a ver cómo el paciente tiene una insuficiencia mitral masiva aquí estamos ya el paciente con saturación más comprometida 78% vemos el músculo papilar roto que produce una insuficiencia mitral que ocupa prácticamente toda la aurícula una situación apremiante el tiempo cuenta vemos aquí en el específico en quirúrgico como está completamente rota la cabeza del papilar posteromedial y el paciente se le hizo cirugía de revascularización en medio de un infarto agudo se le hicieron revascularización de tres vasos y se hizo un reemplazo de válvula mitral cuando el paciente necesita cirugía de válvula adicionalmente es decir tiene una valvulopatía mitral o aórtica pues el paciente se debe llevar también a revascularización miocárdica cuando tiene una estenosis de los vasos coronarios comprometidos mayor del 70% otra condición especial es cuando el paciente necesita repetirse la revascularización miocárdica en casos cuando el paciente está en un periodo posoperatorio temprano y detectamos una isquemia por falla de los injertos pues se recomienda llevar al paciente a un estudio arteriográfico si tiene síntomas de isquemia o biomarcadores anormales sugestivos de un infarto perioperatorio con cambios en el electro indicados de una área de área amplia de riesgo con un ecocardiograma que muestra anormalidades de la contractilidad segmentaria nuevas o inestabilidad hemodinámica esto en agudo cuando el paciente tiene progresión de la enfermedad y falla de los injertos de manera tardía se considera si se considera seguro es lo preferible realizar el tratamiento percutáneo sobre una nueva cirugía de revascularización miocárdica que favorece la cirugía como sabemos que los conductos arteriales la arteria mamaria interna es el conducto de elección para reoperar un paciente si esta no fue usada previamente y en restenosis digamos del tratamiento percutáneo en pacientes con episodios de restenosis difusa intraestén la revascularización miocárdica debe considerarse a favor sobre un nuevo intento de revascularización percutánea en estas estenosis difusas intraestén también las guías nos recomiendan ciertos aspectos técnicos que debemos contemplar cuando vamos a llevar a los pacientes a cirugía y la recomendación es el uso mandatorio siempre al menos de una de las arterias mamarias internas en el 99% de los casos la mamaria interna izquierda a la descendente anterior el uso de una revascularización todo arterial es decir tratar de usar las dos mamarias puede aumentarse con aumento de licencia external y un aumento de la tasa de medidas de estinitis especialmente en pacientes de riesgo como pacientes obesos y pacientes diabéticos y cuando uno quiera usar las dos mamarias para hacer una cirugía todo arterial es necesario y casi que mandatorio unas técnicas de esqueletización de la arteria es decir sacar la mamaria sin las venas que lo acompañan sin partes de la pared external sin fascia sino solamente la mamaria para evitar la recomendación de las mayores tasas de licencia external y mediastinitis esto es referente a estos aspectos técnicos ¿por qué tratamos de promulgar la revascularización basada más en conductos arteriales y es por esto porque los injertos de safena tienden a tener una duración menor que los injertos arteriales por ejemplo en este estudio en el PREVENC4 donde se estudiaron 1828 pacientes publicados en el 2014 pues se establecen unos factores de riesgo que se asocian con falla del injerto es decir cuando tiene estenosis angiográficamente significativa mayor del 75% y los principales factores de riesgo de esta falla y estos injertos bueno fueron la duración de la cirugía si se hace una extracción por técnica endoscópica obviamente porque la safena hay que manipularla más y la cualidad de los injertos aún incluyendo medicación durante los 30 días como antiagregantes entonces cuando la cirugía es más laboriosa más demorada más técnicamente demandante o se hace extracción endoscópica por la manipulación del injerto o los receptores no son de buena calidad pues son todos factores que se asocian con una falla más precoz de los injertos de safena en este en este meta análisis vemos que los injertos venosos se asociaron significativamente con un aumento de riesgo de 4 veces versus 3 veces de oclusión funcional del injerto a 4 años en comparación cuando el segundo injerto arterial es la mamaría derecha o la arteria arterial o la arteria radial respectivamente esto nos ha en favor de realizar revasculación todo arterial especialmente en pacientes jóvenes con pronósticos más largos de sobrevida entonces en los aspectos técnicos pues las guías también nos recomiendan lo siguiente ante todo promulgar una revasculación miocárdica completa y minimizar en lo posible la manipulación de la aorta cuando hay enfermedad teromatosa para esto se recomienda el uso intraoperativo de medidores de flujo y también en pacientes octogenarios o mayores de 70 años realizar un scan previo en búsqueda de enfermedad aterosclerótica generalizada en la aorta ascendente también se recomienda previo a la manipulación aórtica realizar ultrasonido de pie aórtico para identificar zonas de placas ateromatosas y localizar el sitio óptimo para hacer la canulación y para realizar las anastomosis proximales de los injertos otra recomendación es siempre usar la mamaria interna a la descendente anterior es una indicación clase 1 y una conducto arterial adicional debe ser considerado en pacientes apropiados es decir pacientes jóvenes no diabéticos no obesos el uso de la arterial radial se recomienda sobre la vena safena en pacientes con alto grado de estenosis coronaria y la revascularización con dos venas mamarias debe ser considerada en pacientes que no sean de alto riesgo para complicaciones de la herida externa o sea diabéticos y obesos obviamente la esqueletonización como mencionamos en la disección recomendada en pacientes de alto riesgo de infección externa si se quiere hacer extracción endoscópica de las venas safenas debe realizarse en sitios con cirujanos experimentados en esta técnica para reducir las complicaciones de la zona donante de los testos injertos lo más importante que esto si hacemos una técnica abierta es tratar de realizar una técnica de no tocar la vena o no touch pain para que este conducto pueda durar más en el tiempo evitar manipularla evitar dilatarla con brusquedad para que este conducto pueda tener mayor durabilidad pacientes donde se quiere utilizar digamos técnicas mínimamente invasivas por ejemplo la cirugía fuera de bomba está contemplada dentro de ellas se prefiere unido a una técnica no touch o sea no manipular la orta ascendente en pacientes donde hay una enferma terosclerótica aórtica importante y en algunos pacientes o grupos de pacientes de alto riesgo de poco o sociedad avanzada pero en general estas técnicas fuera de bomba pues como sabemos se asocian también en los estudios con mayor posibilidad de necesidad de reintervención en el futuro de manera que el nicho para la cirugía fuera de bomba pues es un poco reducido realmente por estas limitaciones en la durabilidad de los de los puentes que se pueden ver comprometidos obviamente procedimientos híbridos también que combinan la cirugía con el tratamiento percutáneo pueden ser considerados especialmente en centros experimentados es decir realizar la revascularización de la mamaria interna de la descendente anterior de manera quirúrgica y el tratamiento percutáneo de los otros vasos en el mismo acto en salas híbridas o en la misma hospitalización si se prefiere también son técnicas apropiadas que tratan de unificar las dos técnicas unir lo mejor de los dos mundos para ofrecer una revascularización que como vimos sus objetivos son que sea completa y con la mínima pues morbi mortalidad para el paciente algunos aspectos mencionamos mucho sobre las guías europeas pero también tenemos las guías americanas publicadas en el 2016 y hay puntos donde ellas convergen siempre recomendar el injerto de mamaria interna para la descendente anterior el segundo injerto debe ser arterial una recomendación 2AB usar las dos mamarias sin riesgo de complicaciones externales y esqueletizar la disección de la mamaria también son sitios donde convergen las dos guías una diferencia es que en las americanas cuando se usan injertos de arteria radial recomiendan usar agentes farmacológicos para reducir el espasmo agudo intraoperatorio y perioperatorio como la la nitroglicerina o el o el minrinone esta es una de las cosas pues que dice la guía americana que difieren un poco de la guía europea eso era lo que les quería comentar sobre la revascularización miocárdica quirúrgica les agradezco mucho por haber permanecido hasta las 9 y 12 aquí con nosotros y estamos atentos a la a las preguntas gracias doctor Ramírez muchas gracias Víctor muchas gracias doctor Citelli yo creo que las dos conferencias han aborcado los temas de manera didáctica y detallada y los conceptos han sido lo suficientemente claros dada la la hora yo creo que no no vamos a profundizar en estos temas pues mañana hay que hay que trabajar y y la verdad las dos las dos conferencias fueron muy detalladas muy buenas y con conceptos muy claros les agradezco mucho agradezco la asistencia y les recuerdo que en ocho días tenemos el simposio MitraClip y la hora de inicio es a las siete de la noche buena noche para todos muchas gracias